Realmente venimos de abajo, súper de abajo, batallando. Entonces nosotros seguimos haciendo lo mismo. Bien, contento. Agradecido, agradecido con Dios. Súper contento de venir a apoyar aquí a mi amigo Misael. Para mí es algo súper bonito, el venirlo a apoyar. Hace unos días estuve conviviendo con él. Y bueno, hoy venimos a asistir aquí a lo que es el gran opening de Mamá por Dios aquí en Beverly Hills. Y agradecerle también a todos ustedes que están aquí presentes. ¿Cómo has estado Kevin? Cuéntanos qué has estado haciendo. Vimos que llegan estos informados. Bien, gracias a Dios todo bien. Hemos estado trabajando. Acabamos de trabajar este fin de semana. Anduvimos por Texas. Mañana vamos para Sacramento. Pues trabajándole duro, no. Estuve grabando el disco antier. Y hoy nos venimos de fiesta. Hoy tocó la fiesta. Oye Kevin, ¿qué pasa? Que Gerardo no denuncia acerca con los medios y tú eres súper relajado en todos lados. Nos dice así, nos contesta. Pero Gerardo no se detiene. ¿Qué pasa? Bueno, pues ahí no sabré decirle. No, por ahí anda adentro mi carnal. No sé si ahorita en su momento voy a salir a atenderlos. Pero bueno, aquí estamos nosotros. Oye Kevin, tú y tu hermano y todos serán muy unidos. Sin embargo, hay familias que se pelean, ¿no? Estamos viendo que hay peleitos que entre los Ribera hay muchas personas. ¿Qué me puedes decir acerca de esto? De que ahorita ya puede estar toda la familia Ribera. Bueno, pues ¿qué te podría decir? Desearles lo mejor, ¿no? Bendiciones para toda la familia. Nosotros, pues gracias a Dios, nuestra familia. Todos estamos súper bien. Súper reunidos. Súper sano. Todo bien, gracias a Dios. Y nada, desearles lo mejor a ellos. ¿Ustedes nunca han sido para que tengan cuidado ustedes con su dinero y sean bien precavidos para, no sé, en un futuro tanto largo como tú, que tienen los últimos modelos y tener todo bien al día? Claro, no, no, no. Pues tener todo al día, ¿no? Estar bien con todo, ¿no? Para que nada se salga del control. ¿A quién la fama y el dinero los pierden ustedes? Pues a nosotros no, oiga. Yo, digo, sin decir nombres, yo conozco a personas que sí, que sí los ha cambiado. Sin decir nombres. Pero a nosotros no somos los mismos, gracias a Dios, echándole ganas. Tenemos el apoyo de la gente, el público y siempre con los pies en la que hay. ¿Tienes un testamento a tu edad? Hasta ahorita, pues allá andamos en eso, andamos en eso. ¿Si has pensado en hacer un testamento bien en regla con un abogado? No, pues hay que hacer todo bien con un abogado, que todo quede en regla todo. Yo creo que más hoy en estos días no hay que hacer todo en regla para que todo esté bien. ¿Tienen negocio con un restaurante? Pues todo bien, gracias a Dios. Hasta el momento todo bien. Somos una familia bien reunida. Súper contentos. Pues ustedes lo saben. Teníamos un restaurante, el cual ahorita está cerrado. Pero por todo esto de la pandemia. Pero todo bien, gracias a Dios. ¿Y cómo haces para que no se te suba? ¿Cómo dices que no han perdido el piso? ¿Cómo haces? ¿Qué es lo que ustedes, pues ustedes en el pie? ¿Qué es su ancla? Bueno, no sabré decirles cuál es la clave. Mi padre y mi madre, pues siempre realmente venimos de abajo, súper de abajo, batallando. Entonces nosotros seguimos haciendo lo mismo y nuestros padres, pues siempre inculcándonos lo mejor, ¿no? Entonces no hay que desviarnos, como dicen mi papá y mi mamá, no hay que desviarse. Pero en situaciones como lo de la familia Rivera, que están muy mediáticamente expuestos, ¿sí les dejo un ejemplo a ustedes, sus papás, les dicen y toman como ejemplo? No, 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 consejos siempre nuestros padres siempre nos están dando, de que cuidemos el dinero, de que sepamos tomar bien las decisiones que vayamos a tomar, invertir el dinero en cosas buenas, no andar malgastando dinero. Siempre el consejo de mi padre y de mi madre siempre ha estado ahí. ¿Tú has tenido algún desacuerdo con tu hermano Gerardo, a pesar de que los dos son cantantes? Nada, 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 nada de eso, no, al contrario, no, siempre el apoyo, mi hermano, si no me equivoco, creo que en uno de estos días va a ser algo, un musical, no sé si estén enterados, y pues ya me invitó, vamos a grabar, vamos a cantar tal como eres, entonces el apoyo siempre está ahí, ¿no? Y estoy súper contento de que tengo un hermano que siempre está al 100 conmigo. ¿Igual con tu hermano pequeño? Oscarito también, que ya viene, de hecho hoy la anduvimos jalando la rienda, yo y el Gerardo ahí en la casa, estuvimos hablando con él, aconsejándolo, porque se gradúa la semana que viene, el 11, entonces él ya sale, ya se gradúa, entonces pues diciéndole qué tiene que hacer, estudiar, seguir estudiando, música, ejerce otra carrera y dándole consejos, ¿no? Como debe de ser. Gracias, bendiciones para todos. ¿Vas a entrar a tu hermano? Voy a hablar con él, a ver qué me dice. Voy a ver si lo convenzo. Dile que estamos confortados, nos acomodamos los... Bien, a ver, le damos pase. Dile que estamos confortados, nos acomodamos los... Gracias.